Vemos que la ciudad de La Paz el día de hoy marcó una mínima de 2 grados, la máxima ascendió a los 17 y el termómetro marca los 9 grados. El cielo se presenta despejado en este momento. Ahora vemos el comportamiento del clima en la ciudad del Alto. Se presenta para el día de mañana el cielo parcialmente soleado, esperando que la mínima sea de 1 grado y la máxima ascienda a los 15. En el departamento de Oruro de esta manera se comporta el clima el día de mañana, presentando el cielo soleado la mayor parte del día. La mínima con los 5 grados y la máxima llegará a los 22. Conocemos también el comportamiento del clima del departamento de Potosí. Cielo soleado para esta región, mínima de 3 grados y la máxima con los 17. Ahora el pronóstico del tiempo del departamento de Sucre. El día de mañana presenta una mínima de 9 y la máxima se espera que llegue a los 22. Conocemos también el pronóstico del tiempo del departamento de Tarija. Tome en cuenta que el día de mañana probabilidad de lluvia mínima de 14 grados y la máxima se espera que ascienda a los 25. Ahora el comportamiento del clima de los próximos 5 días en la ciudad de La Paz. Como podemos ver en el cuadro, el día de mañana jueves se presenta el cielo parcialmente soleado, mínima de 3, máxima de 17 grados. Viernes, probabilidad de lluvia mínima de 2 y máxima de 12. Día sábado iniciamos el fin de semana presentando mínima de 2 grados y la máxima con los 14 grados. A continuación también el informe del tiempo del día domingo, mínima de 2, máxima de 14. Iniciamos una nueva semana el día lunes presentando mínima de 1 grado y la máxima con los 14 grados. En este día el cielo se presentará parcialmente soleado. Este fue el informe del tiempo, continuamos con más. Datos del tiempo.